Jimena Rodríguez, Jimena Rodríguez Comenzó en el micrófono a los 16 años a través de 102.9 Universal FM en Cuernavaca, Morelos En el 2006 llegó a Monterrey y ganó el concurso Soñando por un micrófono Organizado por Génesis 98.1 Tomó el curso profesional de locución de voces comunicación en el 2007 Empezó a grabar Topo Chico, Telcel, Copep, HSBC y mucho más Es voz oficial del sorteo de la siembra cultural y de Impulse Además da vida a Newton, ratoncito de la serie infantil Expert y Divertido Tiene un programa en el 1310 AM Mujer digital, es instructora de los cursos de locución de voces Lo más importante para Jimena en su carrera ha sido desarrollar conceptos radiofónicos Y doblar la película de Pepito, la primer película mexicana de animación En la que ella caracteriza a cinco personajes Vivir en los próximos días ¡Gracias!